Puedes irte una vez y otra vez La verdad que no me da pendiente No me digas que todo acabó Cuando sé que tu amor a mí me pertenece Puedes irte más tu corazón Yo sé que va a quedarse conmigo Un vacío te va a consumir Pues quedarte sin mí será tu peor castigo Te apuesto que regresas El día que se me ponga como verte un poco Te tengo en mis brazos Hoy juras que me olvidas pero si me miras Doblarás las manos No hay miedo de perderte porque a mí tu orgullo Me hacen los mandados Te apuesto que regresas No más con que te beses Y aunque de tu pecho broten mil suspiros Con todo lo vivido nadie como yo Te hará sentir bonito Tú vuelves cuando quieras pues yo he provocado tus mejores gritos Poniendo con mi ratito Poniendo con mi ratito Hoy juras que me olvidas Hoy juras que me olvidas Hoy juras que me olvidas pero si me miras No darás las manos No hay miedo de perderte porque a mí tu orgullo Me hacen los mandados Te apuesto que regresas No más con que te beses Te hago que de tu pecho broten mil suspiros Con todo lo vivido nadie como yo te hará sentir bonito Tú vuelves cuando quieras pues yo he provocado tus mejores gritos Sinisterio Tú vivas ¡Ah! Música Gracias por ver el video.